Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a resolver una multiplicación de dos cantidades, pero con una tabla. Es otra forma diferente, por si queréis practicarla así también. ¿Cómo organizamos esta multiplicación? El 65, la primera de las cantidades, la escribiremos siempre de izquierda a derecha. Las decenas, 6, y las unidades, 5. Y la otra cantidad que empleemos, desde arriba hasta abajo, el 3, y a continuación el 5. Y ahora basta multiplicar uno a uno y escribir en cada celda el resultado también ordenado. 5 por 3 daría 15, pues escribimos las decenas y las unidades, ahí lo tenéis. 6 lo multiplico por 3 en esta doble entrada que sale 18, pues escribo las decenas y las unidades. Sigo con otro, 6 por 5, ya veis que el orden es indistinto porque puedo organizarlo como quiera. 6 por 5 da 30 las decenas y las unidades serían 0 en este caso. Y por último, 5 por 5, 25. El 2 de las decenas y las unidades. No quedará otra que sumar por diagonales. Voy a alargar un poquito estas diagonales y ahora vamos en orden. En primer lugar esta esquina, que da 5. La segunda será 5 más 2, 7, más 0, 7. A continuación viene 1 más 8, 9, más 3, 12. Por lo tanto me llevo 1 a la siguiente diagonal. Y 1 más 1, 2. Por lo que si lo leemos así, nuestro resultado nos dará 2.275. Ahora toca comprobar con la calculadora a ver si lo hemos hecho bien. ¡Un saludo!